entre abril y septiembre. El año pasado hubieron algunas nevadas ya en abril, en marzo hubieron nevadas, en abril hubieron algunas nevadas, y en mayo ya en esta época ya se sostuvo un manto, o sea, se empieza a sostener y se empieza a densificar, que eso es lo que beneficia, digamos, pero yo te estoy diciendo altura, no densidad, y el escurrimiento tiene que ver con la densidad del manto. Bueno, estamos, o sea, está nevando menos el año pasado, el año pasado empezó a nevar antes, pero por otro lado seguimos con un pronóstico de macro, digamos, de estar en un neutro, y que no sabemos si se vuelve a niña o a niño, los pronósticos dicen que va a ir a niño, y eso sería beneficioso, pero bueno, todavía en valores no lo tenemos. ¿Qué sería si este pronóstico cambia a niño? En esa provincia en particular la niña implica una sequía extrema, que es la que venimos atravesando hace muchos años, después tenemos un neutro y un paso a niño, sería abundancia en distintos niveles, obviamente, pero más cantidad de precipitaciones. ¿Todavía entonces hay expectativas, Guadalupe, de que empiecen ahora en junio, o quizás en julio ya a nevar un poco más? Que pueda cambiar, sí, están las expectativas, están los estudios macroclimáticos que indican eso, pero bueno, los números no lo estamos viendo todavía, pero sí los pronósticos dicen que iríamos cambiando y que habría más precipitaciones extranjeras. Bien, además del pronóstico, ¿hay alguna política, alguna medida a tomar, si bien todavía falta, respecto a la próxima temporada, más que nada con el riego, que siempre suele haber problemas, principalmente en estos últimos años que ha habido tanta sequía, ¿no? Sí, o sea, lo que se tomó, digamos, como una medida cautelar, así lo digamos, fue hacer esta extensa que estamos atravesando ahora, o sea, esta corta, perdón, extensa, que es la que estamos atravesando ahora, porque, bueno, estamos sujetos al pronóstico de cómo se comporta. Como teníamos los embalses en el nivel mínimo y no tenemos agua, se decidió junto con los legantes hacer esta corta extensa para poder embalsar, y, bueno, esperando ver qué sucede en este periodo de invierno por el pronóstico del año que viene. Cautelar, digamos, porque la realidad es que los pronósticos dicen que vamos a ir a un niño, pero no es una certeza. Entonces, si llega a volverse a Niñez y tenemos una sequía extrema, en este momento no tendríamos agua para regar el año próximo. Entonces, por eso se decidió hacer esta corta. Muy bien, y ahora continuamos con la información del deporte.